2 Espérate El chico que tiramos con más al extremo me vine con aquí con un super personaje Con el cheque Yo Estoy con el super personaje J.S. León Así que vamos a ver qué probabilidad hay, de qué trata De que ambos decimos 1, 2, 3 y si decimos 2 al mismo tiempo Pues al otro le toca, al que repite, le toca el reto Así que empecemos chaval Qué probabilidad hay de que corras por toda la plaza Porque estamos en la plaza de Alfonso de los Pigritas ¡Soy gay! ¿Va? Va Dale 1, 2, 3, 2 1 No Qué posibilidad hay de que te quite la camisa y celebre un gol en la mitad de la plaza Dale 1, 2, 3 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dale Mónica Fue p*** la p*** la p*** ¡Gol! Tiempo Ya 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 Le voy a hacer el cobro, que probabilidad hay que le des un beso a la auréndula. Vas, vas, dale, dale. ¡Street! ¡Ya! ¡El amor! ¿Qué probabilidades hay de que te le acerques a una señora desconocida y diga, doña, salgamos. Pero usted paga todo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¿Qué probabilidad hay de que te pares en toda donde Carlos vive y muchos cantantes cantaron? ¡Qué redundancia! Y grite, ¡yo soy la mierda! ¡Lo hago! ¡Yo también quiero! ¿Vale? ¿Vale? ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ayúdame! ¡Pacándome el punto! ¡Una hora después! No lo es Lo logre Pese demasiado Bueno, que posibilidad hay de que mañana que salgamos a tomar fotos, le digas a 15 y se espera la desconocida que se toma una foto contigo, pero haciendo muecas. Está bien. 1, 2, 3. ¡Uno! Chica, espero que les haya gustado este video con mi compañero J.S. ¡León! Suscríbanse a su canal, no tienes canal de YouTube, tienes cuenta en Instagram. ¿Cómo su cuenta en Instagram? Fotógrafo profesional para todas las chicas del Valle y los brothers que quieran fotos. ¡Rápido y reflexiones! J.S. León en Instagram y J.S. León en Facebook. Ok. ¿Número celular? No, Whatsapp. Chicos, ¿saben que me pueden seguir en mi cuenta Instagram como arrobaLuyGarciaG10, arrobaLestremoJR. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, denle like, compartir con todos sus amigos, que J.S. León lo va a recompartir para que esta vena sea tendencia mundial, así que continuamos con más de... ¡Ale!